Sí, esperamos que sí. El equipo tiene que dar continuidad al trabajo que está haciendo y yo también. Esperamos un partido importante con la Real Sociedad de sábado y queremos hacer bien y jugar como hemos dicho con el Real Madrid. Se prepara que es importante que los jugadores no se lesionan porque tenemos una plantilla larga para el nuevo partido que tenemos que jugar y entonces el míster tiene siempre que tener una scelta, al menos dos jugadores para puesto para jugar todo este partido. Es importante que ahora estoy aquí, estoy bien físicamente, tengo la mentalidad como he jugado con el Real Madrid. Es importante jugar bien para el equipo, cada círculo es normal, que quiere siempre jugar, quiere hacer bien y yo espero ayudar al equipo a ganar muchos partidos. Real Madrid